Hola, ¿qué tal? Este sábado seguimos con precipitaciones en el norte peninsular, persistentes en el Cantábrico Oriental y con nevadas en el Pirineo. En el resto de la península tiempo más estable en general, pero vemos como ya de cara a la jornada de mañana las precipitaciones estarán prácticamente aseguradas en todo el país, excepto en algunos puntos del Mediterráneo. Esas precipitaciones podrán ser en forma de nieve durante la jornada de mañana en los principales sistemas montañosos del norte peninsular. Se seguirán acumulando centímetros de nieve nueva en torno a 5 o 10 en los Pirineos y en torno a 5 centímetros de nieve nueva en la Ibérica y también en la Cantábrica. La cota de nieve irá bajando por el noroeste peninsular hasta los 1.200 metros. En el mapa, en la imagen del satélite Meteosat, vemos como hemos tenido durante esta mañana cielos nubosos en el norte peninsular, con precipitaciones persistentes en el Cantábrico, también algunas lluvias en Baleares, en Melilla y también al norte de las Islas Canarias. En el mapa de superficie vemos como de cara a las próximas horas nuevos frentes irán adentrándose en la península y serán los responsables de dejar esas precipitaciones prácticamente generalizadas durante la jornada del domingo. De momento esta tarde seguimos como decíamos con precipitaciones persistentes en el Cantábrico más oriental. Allí se podrán acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto de la península, como vemos, tiempo más estable y la cota de nieve en torno a los 1.200 metros en la cordillera cantábrica, también en el sistema central y en torno a los 900 en los Pirineos. De cara a mañana amaneceremos también con precipitaciones persistentes en el Cantábrico. Los frentes harán que las precipitaciones también vayan avanzando hacia otros puntos de la península y la cota de nieve estará por la mañana en torno a los 1.300 metros en la cordillera cantábrica, en torno a los 900 en la ibérica y 1.100 en los Pirineos. En el Mediterráneo, como hemos dicho antes, no se esperan precipitaciones durante la mañana, tampoco en las Islas Baleares, pero ya de cara a la tarde vemos cómo esas precipitaciones también se extenderán a las Islas Baleares y a las Islas Canarias, donde contaremos con lluvias en el norte de las Islas de Mayor Relieve y vientos alisios soplando con fuerza. Volviendo a la península, la cota de nieve irá bajando por el oeste hasta los 1.000 metros en la cordillera cantábrica e irá subiendo por el oeste hasta los 1.300, por el este perdón, hasta los 1.300 en el sistema ibérico. En el resto de la península, como vemos también, irán avanzando las precipitaciones y también contaremos con viento fuerte del oeste, sobre todo en el estrecho, en puntos del Cantábrico y también en algunos puntos de Tarragona, por ejemplo, se podrán alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas tenderán a subir en el norte y en el oeste peninsular. Nos quedaremos con 14 grados de máxima en Acoruña, 13 en Oviedo o Bilbao o alcanzaremos los 9 grados en Madrid. En cuanto a las mínimas, tenderán a subir en amplias zonas de nuestro país, pero tendremos todavía mañanas frías de hasta 5 grados bajo cero en Viella, menos 2 grados en Teruel, 0 en Soria o 3 en Madrid. Nosotros lo dejamos aquí, pero si quieren más información pueden consultar nuestra página web. ¡Suscríbete al canal!